¡Hola a todos! Acá en MasamuneTV. Bienvenidos a esta nueva guía en el canal donde les voy a mostrar qué misiones deben realizar para desbloquear a los enemigos variantes del juego. Recuerden que son 12 enemigos y se van desbloqueando desde HR1 hasta HR6. Además, tengan en consideración que la habilidad especial de las variantes solamente se desbloquea o se activa cuando la armadura completa está en nivel 6. Cuídense, que estén súper bien y nos vemos pronto acá en MasamuneTV con otra guía del Monster Hunter Generations. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!